de nuestra familia, Carmen Cecilia Pérez. Bienvenida. Gracias, mi amor. Buenos días. ¿Cómo te va? Parece que soy una leoparda. Sí, tenía... Ayer soñé con un miau. ¿Y? Así maúllan... ¿Sabes cómo? Ya lo digo. Es un chiste viejo, pero lo voy a decir de nuevo. Lo dije ayer, pero no me importa porque Carmen Cecilia no lo ha escuchado. No. ¿Cómo maúllan los gatos en La Habana? ¡Au! ¡Miami! 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 Así. Oye, por toda La Habana. ¡Miami! Ya pasamos del miau a miau. Ay, Dios mío. A mí me gusta eso de miau. Entonces dije hoy, me voy a poner algo así con esa relación al sueño. Felino, feroz, libre, whatever. ¿Hola? No. Seguimos en esto, qué horror. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo están las cosas políticamente hablando? ¿Cómo va el programa? Mira, el programa va excelente. Los invito a escucharnos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. ¿Ok? Políticamente hablando, es un programa que se transmite en vivo. Mira esto para que se den cuenta que esto es en vivo. Esto es en vivo y servicio. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Las quebradas se desbordaron. La gente está pasando demasiado trabajo. No se sabe dónde está el dinero que se usa para limpiar las quebradas, las cañerías, los drenajes de las calles. Son ríos de lodo, ríos de agua que se llevan camionetas, motos, la gente desesperada. Entonces, hay un conflicto internacional. ¿Los ayudamos o no los ayudamos? ¿Y por qué el conflicto cuando tú normalmente, cuando hay un país en ese desastre, todo el mundo se une, manda agua, manda comida y dicen que los venezolanos están estáticos? El problema es, ¿quién maneja la ayuda? Entonces, la ayuda la está manejando la tiranía. Entonces, la gente dice, ¿por qué vamos a colaborar con la tiranía? Nosotros queremos colaborar con el pueblo, pero no con la tiranía. Entonces, hay una situación tan grave en Venezuela. Venezuela sigue siendo una Venezuela implotada, es un estado fallido. Entonces, tienes una oposición cómica que quiere ir a elecciones con una tiranía en Miraflores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no es seguir denunciando, como lo hago yo aquí, cada vez que vengo y podemos hablar de Venezuela. Mira, todos, más de 300 venezolanos fueron deportados hace 72 horas. ¿De regreso a Venezuela? No, de regreso a México. A México, por parte del gobierno norteamericano. Y le han ofrecido una visa a 24 mil venezolanos que, por supuesto, apliquen a ella bajo ciertos requisitos que no están claros todavía. Tiene que invitarte o patrocinarte, que es la palabra correcta. Un venezolano que sea ciudadano o sea residente y muestre la capacidad económica para tu manutención, vas a estar aquí, vas a poder trabajar, pero esto solamente por dos años. A los dos años tienes que irte. Porque el problema es, y no, que el presidente Biden abrió las fronteras, no solamente para los venezolanos, para todo el mundo. Y ha sido un desastre. No hay quien abriace. Hay ciudades en los Estados Unidos que están colapsadas. Que están colapsadas. En Nueva York, uno de ellos, están diciendo, no manden más autobuses para acá, desde Texas. Pero Texas está diciendo, ¿y para dónde los envío? Entonces le van a dejar todo este peso de lo que causa las fronteras abiertas solamente a nuestro Estado y los Estados de ustedes. ¿Por qué no asumen la responsabilidad? No, y tú sabes que es bien importante que hayamos tocado este tema, porque la gente dice que uno es anti-inmigrante. No, yo no soy anti-inmigrante. Por supuesto que no, nosotros somos inmigrantes. Exactamente. Pero el problema es que no nos podemos tapar el sol con un dedo. Imagínate que una de las personas que votaron del territorio nacional era un venezolano que era chavista, era un venezolano que trabajaba para el Estado y era un venezolano que había estado preso, era delincuente y mintió cuando llenó la planilla. Y entra, pero lo que la gente no sabe o no quiere entender, que esto es un país de ley y orden, que todo se investiga y lo sacaron. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que haya entrado? Bueno, no es tanto lo que haya entrado, porque eso es una bola de gente que entra todo el tiempo. El problema es que se den cuenta que mentir en este país no es grave, es gravísimo. Puedes perder todos tus privilegios como los perdió este señor. Hay mucha alta delincuencia, yo no sé si tú has visto en las redes como en la misma Miami hay un hombre que graba a dos más que están totalmente borrachos. El hombre le dice, no te muevas, ya llame a la policía, te van a seguir, te tengo visualizada la placa. Y el hombre dice, que venga la policía cuando le dé la gana. Se come la luz roja y el carro que viene se lo lleva por delante. Ya te puedes imaginar el desastre que se ha formado. Y esos incidentes son los que nos dan mala reputación. Porque es lo que pasa en todos los titulares de los periódicos y es lo que la gente que son anti-inmigrantes se aprovechan de eso para decir, ustedes ven lo que están entrando. Pero desgraciadamente, desgraciadamente eso es lo que está entrando. Porque, ¿tú recuerdas el Mariel en los años 80? Total. Yo conozco personas, cubanos, hermanos míos, familiares míos, que llegaron a trabajar y que llegaron a construir este país. Pero, ¿qué hacen los régimes socialistas y comunistas? Se aprovechan de la situación para decir, ok, vamos a desalojar las cárceles ahora mismo. Todos aquellos criminales que no los queremos nosotros en Cuba, en Venezuela, se los vamos a mandar para allá a los gringos. Porque ese es el sentimiento anti-americano que hay, el mismo que tuvo Chávez, el mismo que tuvo Fidel Castro, el mismo que tiene ahora Maduro. Explíqueme un poco acerca de eso. ¿Es cierto que Maduro está vaciando las cárceles y aprovechándose de esta situación? No lo dice Carmen Cecilia Pérez, lo dicen periodistas que viven en Venezuela, gente que vive en Venezuela, diputados que pertenecen a la Asamblea Nacional, que se eligió en el 2015, que están denunciando que Maduro está pagándole a los malandros para que vengan a desestabilizar este país. Es que es creíble, lo hizo con Chile, lo hizo con Perú, lo hizo en Argentina. El socialismo lo que quiere es poner a todo el mundo bajo una nube roja. Por eso mi preocupación enorme el 30 de octubre con las elecciones de Brasil. Que posiblemente hay una, en mi visualización, no quisiera que pasara, pero hay una alta posibilidad que Lula gane en las elecciones porque el fraude ya está montado. Y el problema es lo sordos que son los pueblos. Porque hay gente que son especialistas electorales, como la doctora Ana Díaz que vive en Florida, es un especialista electoral, 25 años de carrera en elecciones, ¿verdad? Y lo dijo, hay un fraude, se está cocinando un software, no hagan esto, no hagan aquello y resulta y acontece que hacen exactamente todo lo contrario. Entonces, ¿quién quiere perder las elecciones? ¿Quién? ¿El que está postulado, el que es presidente o el que viene? O sea, es demasiado grande. Aparte que el globalismo nos está comiendo por una pata, ¿entiendes? Aparte que no tenemos ayuda del gobierno americano. Porque yo te voy a decir una cosa, yo soy venezolana y yo no creo que la acción del presidente Biden nos está ayudando a nosotros con darnos 24 mil posibilidades de venezolanos que entren a este país para parar la inmigración venezolana. Eso no resuelve mi problema. Se han pasado 20 largos años tratando de mandarnos dinero para ayuda humanitaria, para ayudar a los 7 millones 100 mil venezolanos que están en el mundo, en la inmigración más grande, en la historia de la humanidad. Pero no, pero si yo tenía entendido que el chavismo iba a ser algo magnífico para Venezuela y que nadie iba a abandonar el país. Lo mismo dijo Fidel Castro. Lo mismo dijo Fidel Castro, compañero, vamos a edificar el nombre del siglo XXI. Así es. Y hay gente que se lo creen todavía. Hay gente que nos está escuchando ahora que son fidelistas aquí en el corazón y que son chavistas aquí en el corazón. Y que creen que Chava y Maduro son la respuesta y que Díaz Canel es la respuesta y que el guerrillero que eligieron allá en Colombia es la respuesta. Pero a mí me gustaría que tu audiencia, que es tan amplia, ¿verdad? Alguien que fuera comunista, fidelista, madurista. Yo nada más quiero una pregunta porque yo quiero entender. Yo quiero entender cómo te patean el trasero y tú sigues apoyando y amando al que te patea el trasero. No entiendo eso, ¿ves? Entonces me encantaría que alguien me respondiera, un comunista, me respondiera, ¿por qué siguen amando a Fidel Castro? ¿Por qué siguen amando a Chávez? ¿Por qué siguen amando al Che? Al Che Guevara que fue un asesino, un homofóbico. ¿Cómo lo...? Un homofóbico que le llamaba, esas personas con rasgos indígenas, que hoy se ponen la camisa del Che, el Che le llamaba a eso la indiana, la indiada, perdón, la indiada. Y creía que ustedes, que son descendientes de indígenas, eran inferiores y que los negros eran inferiores. Esto está documentado, ¿entiendes? Pero es que en 1945, después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, nace la Organización de Naciones Unidas. Y el mundo pensó que era un organismo que iba a cuidar a los países, a esos 194 países que lo componen. Sin embargo, vemos todos los días cómo los países se abstienen en votar en contra de un sistema como, por ejemplo, el de Maduro. Cómo, por ejemplo, en Cuba. ¿Cómo Cuba va a tener una delegación sentada en la Comisión de Derechos Humanos? Donde hay presos políticos, donde por tirar una piedra, señores, te condenan a 20 años de prisión. Es una locura. Entonces, ¿de qué sirven los organismos? Ahora, acaba de decir nefastamente el secretario de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que nefastamente echamos? Negativamente. Negativamente. Nefastamente, acaba de decir el secretario de la Organización de Estados Americanos, que hay que adaptarse a Maduro. Hay que adaptarse a Maduro. Que hay que cohabitar con el régimen. Hay que adaptarse a la miseria, al abuso, a la opresión, a la falta de libertad, a la impunidad por crímenes cometidos por todos los grandes. Hay que adaptarse a eso. Vamos a aplaudirlos en las Naciones Unidas. Cuando Maduro se para ahí y diga, ¿qué tal? Yo no hablo inglés, pero voy aquí un discurso para los hombres y las sombras del mundo. Pero, ¿cómo es posible que una persona con la capacidad de Maduro sea presidente de la República? Nunca ha sido... Es que no puede. Miren, señores. Maduro no es colombiano. No puede ser presidente de Venezuela nunca jamás en la vida. Bueno, pero eso es duro de probar y todo eso. No, perdóname. Puede ser un marciano. Es la habilidad para ser presidente. No la tiene. Igual que Ortega. ¿Quién? ¿De dónde salió Ortega? ¿De dónde salieron esos dos diablos? Él y la esposa. Cada vez que Adler dio aquí noticias. Cada día. Otro candidato que fue enviado a la cárcel. Otro candidato que le podía hacer sombra a Ortega, que fue condenado a 10 años. Otro. ¿Quién se va a postular en contra de un hombre que pone tras las rejas a los candidatos que le van a hacer sombra, que pueden ganarle? Explícame eso tú que sabes más de Latinoamérica que yo. ¿Por qué los pueblos se dejan guiar por aquellas personas que abusan de ellos? Lo mismo que tú estabas diciendo. Hay una palabra clave en todo esto. ¿Masoquista? No, miedo. Miedo. Miedo de que no te pongan preso, miedo que no te den palo, miedo que no te persigan, miedo que no te desaparezcan, miedo que no te conviertan en un preso político. Miedo. ¿A quién le gusta que le pase cualquiera de estas situaciones? A nadie, pero lamentablemente la libertad tiene un precio. Y cada quien juega en la trinchera que le tocó. Y el pueblo tiene que entender que son los únicos que pueden recuperar el espacio perdido. Y tiene que haber una inflación porque la pradera está extremadamente seca. Por eso yo digo que el voto es el arma para, en democracia, ejecutarlo y cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por eso es tan importante que el 8 de noviembre toda la gente en Estados Unidos que está habilitada para votar porque son ciudadanos americanos, vayan y expresen su voto. Es importante porque eso cambia el rumbo de los acontecimientos. Aún los chavistas. Aún los chavistas. Aún los socialistas. Sí, aún los socialistas. Aún los comunistas. Siempre y cuando tengamos un Consejo Nacional Electoral que sea independiente. ¿Entiendes? Porque tú no puedes votar, tú votas. Y el que cuenta usa tu voto a como le da la gana al pueblo, al Estado. Yo voy ahora a darle un poco de seriedad a este programa porque tú sabes que tú me has acusado a mí de que este programa es muy relajado. Vamos, caballeros, señores y señores. Vamos ahora como si fuéramos nosotros un staff grande. Ok. Nuestro corresponsal en Tincomaría, Adel Muñoz, tiene una pregunta. Adelante, Adel. Ah, una pregunta. Amigo, Don Ino Gómez. Doctora, qué gusto saludarla. El mío. En Twitter usted dice, Biden, abran los ojos, gobierno americano, abran los ojos. Ese es su comentario que usted tiene. Y tiene que ver en relación con Lucio, no, Luis Conde, ¿verdad que sí? Ese es el venezolano que fue deportado. Sí, exactamente. Que es un delincuente, entre otras cosas. Sin embargo, ayer yo lo he escuchado hablando a Luis Conde en TNT Colombia, donde le hacen una entrevista. Y él dice, te acusan de esto, te acusan de esto, de ser el gobierno, esto que el otro. Él dice, sí me acusan, pero no es que yo sea chavista, sino que tengo que obligatoriamente convivir con el chavismo. Si el chavismo le da trabajo a mi familia, si el chavismo me da trabajo y me obliga a hablar bien de él, ¿qué puedo hacer? Por eso he salido de Venezuela, para tener libertad, dice él, y ahora me regresan de nuevo a Venezuela. ¿Qué usted piensa sobre esa situación? Bueno, la pregunta. Hipocresía total. Siempre hay una excusa. ¿Por qué mataste? Ay, porque se me fue el tiro. Ah, pero tú asesinaste. Ah, pero no lo quería matar. Siempre hay una excusa. Y la ley es lineal. Si tú, mira, hay una, por cierto, hay un artista que acaban de condenar, un artista mexicano, que acaban de condenar en... En Miami. En Miami. Sí, por darle un golpe a alguien, el señor murió. Y yo quiero recordarle al público que no solamente soy abogado, sino que mi especialización es en derecho penal. Eso se llama homicidio culposo. No, homicidio no intencional. Si usted, eso significa que tú mataste al sujeto pasivo, pero no tenías la intención de hacerlo. Eso, ¿eso qué significa? Qué bueno que tienes menos condena. Entonces la gente lucha para demostrarle al tribunal que no tenían razón, que eso fue, que no quise, que... Señores, hay un muerto. Hay un de cuyos. Hay un muerto. Un de cuyo. Cuyos. De cuyo. Aprende. Cuyos. 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 Ajá, cuyo. Hay un cuyo. Un cuyos. Eso es latín. No, lo cuyo. Hay un cuyo. Un cuyo. Hay un muerto. Hay un muerto ahí. Y hay que pagarlo. Es decir, Carmen Cecilia, que las personas esas que son violentas, incluyéndome a mí en algunas ocasiones, que se bajan de los automóviles, si le dan un golpe a alguien y lo matan, es igual que un asesinato, pero no premeditado. Exactamente. Es que, por ejemplo, cuando tú tienes un robo y tienes un hurto, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? La violencia. ¿Verdad? Si tú, yo voy a un supermercado, manos arriba, me entregas el dinero con un arma, eso es un robo, porque estás robándote algo con violencia, es más grave. Pero si yo voy pasando y tú tienes una banana mal puesta y yo me la llevo, y yo me llevo la banana, es un hurto. No, no me hurtes la banana. No te la hurto. No me hurtes la banana. Pero eso es la gran diferencia que existe. Richa está loco porque a él le hurten la banana. Sí, ¿y por qué? ¿No te gustó la banana tuya, Richa? A él se la hurtan. Entonces, estamos aprendiendo hoy, Leo, a ver, a ver, vamos a ver los estudiantes. Leo, Richa, a ver, Leoncito, dime, ¿cuál es la diferencia entre un hurto y un robo? ¿Un hurto es cuando vos dejás que te roben el robo o que te roban a fuerza? No. No, ah. Está equivocado. Este es un mal estudiante. Yo entré recién. ¿O sí? Ah, bueno. No, la diferencia entre un delito y otro, y eso va en la sentencia en la cantidad de años que pagas por eso, es la violencia. ¿Con qué clase de violencia tú realizas el acto delictivo? En un homicidio es igual. Hay un homicidio simple, homicidio calificado. Entonces, a medida que te van agregando más cargos, más años vas teniendo en tu sentencia. Pero un homicidio culposo es aquel donde el sujeto pasivo que hace la acción de matar, ¿verdad?, no tenía la intención de hacerlo, pero pasa. Y el juez dice, ok, tú no tenías la intención, pero sucedió y tienes que pagar. Te tengo que dar algunos añitos. Exactamente. Por ejemplo, han habido venezolanos, hay un venezolano que tuvo el mismo problema, pero iba borracho. Y sin querer, porque evidentemente tú no quieres matar a nadie, menos si no lo conoces. Se llevó a una persona por delante y lo mató. Entonces, ¿cuánto le dieron? Le dieron 14 años de sentencia, 4 presos y 10 de presentación. ¿Qué es lo que es presentación? Casa por cárcel. ¿A domicilio? Está condicional. Arresto domiciliario. House arrest. Arresto domiciliario. Yo creía que era, esta noche se presenta en el mal y se juega. Cumplimiento de pena en la casa. Estás en la calle y cumple, por ejemplo, trabajos comunitarios. Como para que tú entiendas. Cárcel de mentira, pues. Pero es. Porque yo le voy a decir al público algo. No hay cosa más mala en la vida que alguien te dirija lo que tú quieras hacer. Yo estoy sentada de una forma. No, esa no es la correcta. Siéntate de esta. Y no puedes decir que no porque tú estás bajo un régimen de presentación. Hay ciertas reglas que tú tienes que cumplir. Chama, ¿cómo se aprende contigo, Chama? ¿Cómo se aprende? Los invitados que nosotros traemos aquí son invitados que deberían. No lo voy a decir porque nos lo van a robar. Deberían estar en Telemundo y en una emisión de costa a costa. Sigue hablando, mujer. I'm sorry. No, pero es interesante que la gente lo sepa. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a veces, pensando en lo que tú estás escuchando en un programa como el tuyo, tú dices, oye, me acuerdo que si me altero, puedo perder. A veces, tragarse la ira y quedarse, respirar y estar tranquilo, puede significar libertad o 25 años. Te voy a decir algo que yo he aprendido de esta señora. Lo más grande que yo he aprendido de ti, a que tú no te acuerdas. Dime. ¿Cuándo me lo dijiste? Estábamos en un restaurante sentados tú y yo, mirándonos a los ojos así, hablando de business, hablando de esto. Porque yo la escucho a ella, hermano. Esta mujer me dijo a mí una vez, yo, preocupado por esto y lo otro, y me dijo esto, que nunca se me va a olvidar, chamo. Me dijo, vino, escucha esto, chamo. A veces, perdiendo, tú ganas. Sí, señor. Ahí está. A veces, perdiendo, ganamos. Ahí, eso nunca se me va a olvidar. ¿Qué consejo más bueno? Inmediatamente yo guardé la pistola en el baúl de mi carro. La pistola. La pistola. Y no come, no tiene arma, no digas eso. ¿Qué pasó, Leo? Luz Lotero dice, es que en este show se aprende de todo un poco, y Ciervo Bendecido dice, yo le hurto la mantequilla al pan. La gente ha echado. Ay, Dios mío. Eso para que tú te des cuenta, ¿qué clase de público tienes tú? Yo le hurto la mantequilla al pan. Tú le hurtas la mantequilla al pan. ¿Qué pasó, Adri Muñoz? Sí, doctora, un tema muy serio. El 30 de octubre se define prácticamente el futuro de Sudamérica. Brasil. Sí. Ok. La pregunta que quiero hacerle es, veo los números que se están distanciando, que Lula ha sido atacando fuerza, ¿eso es una maquinaria ya preparada para hacer aparecer esto o realmente es lo que está opinando el pueblo brasileño? ¿Qué usted piensa sobre eso? Porque cada día lo separan más. ¡Buena la pregunta! ¡Estás lúcido hoy! Yo creo que Bolsonaro ganó en la primera vuelta. Yo estoy convencida totalmente de eso. Y hubo fraude. Y tú me explicaste por qué. Porque todos los que estaban con él, todos los alcaldes, los representantes ganaron. ¿Cómo van a ganar los representantes? Y no va a ganar el propavión. Y el principal no puede ganar. ¿Por qué? Exactamente. Te digo algo. Mira, la Silva se parece ahí, no sé, un payasito. También eso, tú sabes qué, Leo. Te voy a decir algo. Eso es manipulación del televidente. Eso se usa mucho, se usó con Trump, de poner una foto ridiculizando a un candidato y el otro de una manera más, ¿cómo es? Más presentable, más decente, más formal, con su corbata. Y Dula da Silva ahí con una barba media afeitada, se parece a Dante Carrasco, ¿you know? Sí, y con la lengua afuera. Eso no es justo. Lamentablemente, lamentablemente, y me quiero equivocar. Yo quiero venir el martes que me toca después del 30 y decir, me equivoqué y te invito a comer. ¿Verdad? Ojalá sea así, chavo. No por la comida, sino por salvar a Latinoamérica. Salvar a Latinoamérica, pero lamentablemente el próximo presidente de Brasil está montado el fraude, es Lula da Silva. Y estuvo preso ya, por fraude. Es que tú no te das cuenta que se ha instalado porque la ley no prevé ni la gente que hace la ley, que es el órgano legislativo, hacen leyes para purificar el hecho de quién puede ser presidente de la república. Entonces, todo el mundo compite al presidente de la república. Mira, por ejemplo, vimos a María Corina Machado en estos días, hace como, no sé, una semana atrás, con relación a la deportación de los venezolanos, sacó 30 segundos, 30 segundos de video, está en su Twitter, arroba María Corina Machado, que dice, por favor, déjalos entrar. ¿A quién? Sí. Por favor, déjalos entrar. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que una candidata a la presidencia de la república diga a un gobierno como Estados Unidos, déjalos entrar, a quién va a dejar entrar? Si tú y no, yo te voy a dar este ejemplo, si tú y no estás en tu casa, y va una cola de 2.000 personas y todos quieren entrar en tu casa, ¿tú lo vas a dejar entrar? No, por supuesto que no. Pero, ¿cómo lo vas a dejar entrar si no tienes ni capacidad para eso? Yo sé cómo, yo voy a decir, entran solamente mujeres de 18 a 35 años. ¿En serio? ¿Y tu mujer qué diría? Yo le digo a ella, vete para Venezuela. Estoy ayudando a los venezolanos. Vamos a ayudar al pueblo venezolano. Pero es que... A la mujer venezolana. Mira, es que es inverosímil lo que pasa en Venezuela. ¿Inverosímil? ¿Qué quiere decir eso, Adrien? Muy increíble. Muy increíble. No se puede creer. Lo que está pasando no se puede creer. No se puede creer. Es inverosímil. Richi, saluda a Inverosímilo. Inverosímilo. ¿Qué tal? Inverosímil. Envinocible. Invinocible. ¿Qué tal? Sí. Saluda, él está en el bronco. Pero es en serio que Richi habla español. Tú no sabías que yo podía hablar. Richi, pero tú hablas español. ¿Es en serio? Yo hablo español perfectamente perfecto. No es mi culpa que no me entienden. Si la gente no me entiende... Es otra cosa. Es otra cosa. Eso es otro business. Te voy a decir algo y no quiero... Porque lo que tú estás diciendo es bien importante, pero esto también es importante para este programa, hermano. Yo voy a hacer una predicción aquí. Leo Vilches. Dígala. Vamos a empezar a buscar gente. Empieza a llamar a Nomar Vizcarrondo, a los ingenieros que teníamos en Univisión. Porque Richi Vega, yo lo escuché hoy haciéndole preguntas a la gente de los negocios. El hombre quiere emprender algo. Yo no sé lo que va a hacer. Yo no sé. Una casa, un prostíbulo en Union City, un lunch truck, pero él va a emprender algo. La gente en el chat le decía que no ponga ninguno que tenga que ver con comida, porque se come las ganancias. No, no, no. I'm sorry, Chama. Continuamos con Venezuela. No, no, con Venezuela y América Latina. América Latina en general. Que está bajo una sombra negra impresionante en todos los niveles. ¿Sabes lo que me sorprendió a mí? Te voy a decir con toda seriedad. Algo me sorprendió a mí. Me sorprendió que Petro ganó en Colombia, porque el colombiano usualmente, es bien sofisticado en esto de la política. Pasaron por unos años terribles donde en algunos años murieron más de 40 mil colombianos debido a la guerrilla y esto y los otros secuestros, todo eso. Yo nunca pensé que alguien con un arrastre como el de Petro iba a ganar en Colombia. ¿Pero por qué gana Petro? Por la juventud. Esa juventud que se pone una franela del Che Guevara y no sabe quién es el Che Guevara. Oh, te voy a decir algo. Lo voy a traducir en mi cabeza del inglés al español. Señor, aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Ya. Eso es lo que pasa. Y es muy importante que los pueblos se eduquen. Mira, en Venezuela, por ejemplo, se ha transformado toda la educación y el papá del papaito es Chávez. Imagínate, un tipo ignorante, un tipo que ha destruyó Venezuela. Pero mira, Perú, tenemos un presidente de Perú que es analfabeta, escopión, es esto, tiene seis procesos abiertos. Y he leído esta mañana que hay 100 diputados para hacerle la vacancia, para presentar una vacancia contra el presidente y sacarlo de la presidencia. El problema está en lo siguiente. Si esto se da en Perú, es la tercera vez que intentan sacar al presidente. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son las consecuencias graves que eso puede presentar? Para banquear al presidente en Perú necesitan 87 votos para poderlo retirar del cargo. Pero, si eso no sucede en esta tercera oportunidad, ¿qué hace el presidente? Deshace el Congreso. ¿Y se convierte en una dictadura la vaina? Bueno, es que el proceso es gravísimo. ¿Y el presidente tiene la potestad para hacer eso? Sí, la ley se lo da. ¿La ley se lo da? Sí, porque es la ley entonces que el Congreso no lo deja trabajar. ¡Oh! Espera tu segundito. Ni lo deja avanzar. Entonces, ¿esto que va a pasar puede beneficiar al presidente? Totalmente de acuerdo. ¡Guau, man! ¿Cómo se aprende aquí, hermano? ¿Cómo se aprende aquí? Richie, ¿tú no sabías ni dónde quedaba Perú? Dime la verdad. No digan eso. ¿Pero qué país queda en frontera con Perú? Perú está cerca de Bolivia. ¡Ah! ¿Y qué otro país? Y Chile. ¡Eh, Chile! ¡Chile! ¿Madre? Chile es al sur. Ya, ya, ok, ok. Chile, ya. Le pegaste bien. Chile. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro? Chile y Bolivia. ¡Oh! Australia, hermano. ¿Australia? ¡Australia! ¡Aler! ¡Damas y caballeros, señoras y señores! City Supermarket tiene los mejores precios. Ustedes lo saben. Ahora, momentos de inflación, momentos que usted no sabe de dónde va a salir el próximo dólar, aquí es donde tiene que ir usted. Leo, bien rapidito, hermano, ponme, es más importante que el comentario de Richie, el website de City Supermarket. De todas formas. ¿Por qué? Porque ya casi, casi estamos en el miércoles. El miércoles quiere decir que ya el jueves está ahí al dólar de esquina. El viernes ya viene tocando la puerta y el fin de semana viene. ¡Hola! Miren todos los especiales que hay ahí. Y estos son marcas ya, pero marcas reconocidas. ¿Cómo es? Bustelo. Está la Sal Morton. Heinz Ketchup. Kraft. ¡Prego! 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 Quiere decir de nada en italiano. ¡Gracias! ¡Prego! Y también muchas cosas más que hay ahí. La vena está barata. La vena de quién? Muy importante para batallar la inflamación. Sí. En estos tiempos de inflamación, porque las cosas son duras con el dinero, si quieres batallar la inflamación, ven. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tú me quieres decir, Andrés Muñoz? No, que la soda y todo lo que tiene que ver con el día de hoy, Don Ino Gómez, yo quiero comprarme soda en City Supermarket, quiero ver los goles que hace hoy día los Yankees. Los goles que hace a los Yankees. Chicha Morada. No, no, en serio, entonces quiero tomarme a ver también. Pero los Yankees tienen que ganar a obligado. Amigos míos, el mensaje es claro, el mensaje es claro, City Supermarket combate la inflación. Así es. Vaya por allá. No la inflación, la inflamación. La inflamación, como tú dices, tienen también Big Vapor Root para la inflamación. Sí, acá está. Ahí está. Adren, enseña el Big Vapor Root. Mira, quiero que Carmen Cecilia sepa que hay modelos de vacas. Mira esos pies, tan cruzaditos. I don't want that. Con epita. Come on, man. La pata de la vaca, esa es la pata más fea que yo he visto. ¿No lo viste? But I don't want that. Are you crazy? No, she didn't see it. Bring it back, bring it back. Mira ese modelo. Un modelo vaca que yo conozca. Mira, hay un producto, Leo, que en Siri... Son patas de puerco, no de res. En Siri está buen precio. Sube un poquito la imagen, Leo, por favor. Sube ahí. Pero no rápido, ya se fue ya. ¿Del otro lado, así? Así, suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Siga más, siga más, siga, siga. No, no, más arriba, más. No, no, sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. No, de verdad, que es muy cotid... Ahí, no, ya, bájalo. El que es ahora. Ahí, ahí, dice, esto es de la abuelita. ¿Sabe qué es la abuelita? La abuelita es un chocolate que en México... Se le escucha, ahora que viene el invierno y que vienen las navidades y que vienen todas esas cosas, los subamericanos toman mucho chocolate. Voy un momento para comprar porque va a estar más caro, 4.99. Es un paquete de muchas ruedas y está muy económico eso. ¿Y en Brooklyn cuánto te cobran por eso? Eso está, ahora, son unos 7 dólares cada uno. Vale la pena venir de Brooklyn a Siri Supermarket. Claro que sí. Anyway, Carmen Cecilia dice, ¿y qué tengo que ver yo aquí? No, no, ¿cómo que no? No, si yo también voy al mercado. Yo lo que quiero es ir a probar la mozarella que tú dices que ellos hacen. ¿Tú no has ido a ver a Vimo? No, no. ¿Estás perdiendo tu tiempo? Bueno, pero yo espero que tú, que tanto ofreces, pues me lleves, me lo presentes y no... Si me gusta la mozarella, compro. ¿No te parece? Bueno, pero a mí lo que no me gusta es salir con gente porque después yo acabo pagando. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Miren, y no, Gómez Pichirre, Dios mío. Yo no, yo soy austero. ¿A qué? Austero. ¿No te gusta la palabra esa? No sabe ni lo que quiere decir. Yo entiendo. Padre, explíquenle lo que es austero. No, usted no sabe cómo no. Claro que sí, pero mira, es amigo mío, es Pichirre. Ese es un hombre codo. Es un hombre codo. Le hace... Bueno, austero viene a ser la persona que le gusta economizar. Que no le gusta tirar el dinero, hermano. Las excusas siempre, las excusas, las excusas. Políticamente hablando, ¿cuándo está al aire? Políticamente hablando, a través de nuestras plataformas Caracas TV Internacional, de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo y los domingos a las 11 de la mañana. Yo soy Caracas TV Internacional políticamente hablando con Carmen Cecilia Pérez. Y muy pronto va a estar ahí Luis Vélez contigo. Bueno, voy a... Oye, qué bueno que me dijiste. Porque al concejal Luis Vélez lo llamé por teléfono y le dejé un mensaje. Porque quiero invitarlo el miércoles a mi estudio para que venga en vivo y nos explique esa famosa ley la cual él hizo para proteger a la ciudadanía de estos morosicos que son problemas. Adler, tú y Adler, han estado en contra de eso desde que vieron la primera motocicleta. Es que es una... Eso es grave. Y es grave, es grave. Miren, cuando... Ustedes saben cuándo la gente va a reaccionar? Cuando hay el primer muerto. Porque estas son personas... Yo no sé si ustedes las han visto, pero yo las veo todos los días. Estas son personas que no llevan rodilleras, no llevan casco, manejan en autopistas con un... Sí. Con un morosico. O sea, es gravísimo. Miren, un golpe a 40 millas sobre una persona que no tiene ningún tipo de protección está muerta y si no queda debaratada. Eso tiene que... Entonces, al conductor que se subía porque se hicieron para eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la policía... Y tú sabes que yo he visto, yo no sé si tú... No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo he visto una reducción en la policía bárbara. Yo no veo tantos policías como veía antes. ¿Entiendes? Y pasan las cosas y los policías como que no se quieren bajar del carro a hacer su trabajo. Los policías no se quieren arriesgar porque están desmoralizados, porque no quieren perder su pensión, porque saben que están poniendo en peligro su futuro si los toman un video con ellos poniéndole un dedo encima a un delincuente. Tan simple como eso. Eso es lo que está pasando. Pues es triste porque nuevamente hablamos de la relajación de la norma y sinceramente, si no regularizamos a la sociedad, aquí va a haber una anarquía total. Te voy a decir por qué el peligro de lo que acabas de mencionar. Leo Vilches, Richie Vega, Adel Muñoz, nosotros tenemos un amigo en común. Yo soy bien cuidadoso en proteger la privacidad. Yo estaba en la tienda de este señor y llegó un policía vestido de civil y cuando se fue, nuestro amigo nos dijo, tú sabes ese que está ahí, el sargento de la policía en una ciudad cercana aquí, no es Union City. Y dijo, él me dijo a mí que le quedaban seis meses para ser pensionado ya, se va a retirar, ya sirvió 20 años o 25, no sé cuál es el límite en la policía y que él no se va a atrever. Que si pasa algo en frente de él, él simplemente vira la cara. Porque sabe que los riesgos que está tomando si él toma acción en el asunto es que posiblemente alguien lo esté filmando y que hoy día le pueden quitar la pensión así. Por cualquier, porque le agarró de la oreja al tipo, al criminal, tú no debías agarrarlo por la oreja, aquí está, y ahora los policías le ponen cámaras en el pecho también. ¿Quién ha visto eso, hermano? Todo lo que hace la policía está siendo filmado y si yo fuera policía y yo me fuera a retirar para Fort Myers en la Florida y yo tuviera una pensión que solamente faltan seis meses para yo obtenerla, yo tampoco me arriesgaría, hermano. ¿Para qué me voy a jugar la vida yo para perder mi pensión? No, que lo maten. Eso es lo que la piensa la mayor parte de la policía. Es bien triste lo que acaba de decir. Muy triste. Pero eso es lo que hemos creado nosotros eligiendo, eligiendo a gobernantes que protegen a los malhechores en vez de la policía y cuando usted ve a un político que le dice ¿Qué piensas de la policía? ¿Qué piensas ¿Qué piensas de la policía? Sí, las policías son abusadores, hay que quitarle fondos a la policía. No voten por ese tipo o esa señora, no voten por él. Si ustedes quieren cambiar lo que tienen hoy, no sigan votando como ovejitas con las vendas en los ojos y sigan votando por aquellos políticos que les importa tres pepinos la seguridad social porque lo que les importa a ellos es el poder y saben que con ustedes tienen el poder porque ustedes votan sin pensar. I'm sorry. Esa es la realidad. ¿Qué pasó, Leo? No, ya, nos vamos. No, no, ahora es que estoy yo calentando los motores. Ahora es que yo voy a hablar aquí. Dele, dele, vamos. Solamente un añadido, Don Vino Gómez. ¿Qué pasó? Un añadido, dice él. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, una acotación, un aporte. Un aporte. Me gustó mucho en su discurso que dio el señor Selding que dijo que el futuro, este, el futuro no, el candidato republicano al estado de Nueva York para la gobernación dijo claramente que tan pronto él entra, el primer instante que él entra a gobernar si es que gana el 8 de noviembre entonces obviamente que él dice que volverá toda la fuerza hacia la policía para acabar con el crimen y el mal vivir de aquí de Nueva York. Él lo dijo claramente. Él lo dijo. ¿En qué se está concentrando la gobernadora hoy? ¿Qué fue lo que dijo de los automóviles, los cigarreros, los ceniceros en los automóviles? Que hay que combatir justamente a aquellos que están fumando sobre todo si hay familia ahí, los niños porque mucha gente se está enfermando por esa cosa y los hospitales están pagando caro los seguros médicos cuando las personas se enferman por inhalar los humos de los cigarrillos. Pero ahora mismo lo que está en la mente de cada neoyorquino no es un cigarrillo prendido dentro de un automóvil, hermano. Lo que está preocupando los neoyorquinos es el crimen. La gente que está tirando a otros ciudadanos al tren que viene por los rieles, los atracos, los empujones, los crímenes con cuchillos. Eso es lo que está preocupando. No los cigarrillos prendidos dentro de un automóvil. Es que a mí me daría vergüenza votar por un político que lo que hace son medidas populistas para llegar al poder o quedarse en el poder porque ya lo detenta. Entonces, yo me daría vergüenza conmigo misma si yo tengo que votar por un político así. Yo quiero un político que me ofrezca un proceso mediante el cual yo esté segura y siga segura en mi casa con mi familia. Yo quiero un político que me diga vamos a adelantar a la ciudad, vamos a mejorar la acera, vamos a mejorar las calles, vamos a mejorar las escuelas. Ese es el político que yo quiero en mi vida porque otro no me sirve. Y la única manera de cambiar las cosas es ir a votar el 8 de noviembre por el candidato que usted quiera porque usted es el dueño de su destino. No votas, te callas la boca. Y si a usted le gusta lo que está pasando ahora pues siga votando. Siga votando por lo mismo que votó. Pero por supuesto que sí. Otra cosa que el señor Zedding dice para ya terminar con mi aporte es que también el primer día que él entra regresarán las fianzas y la policía encubierta a la ciudad de Nueva York. Me parece excelente. Bravo. De verdad que bravo. De verdad que bravo. Usted puede atracar hoy a una persona con una banana con un banana. Él puede ir al software poner esto en una bolsa de tele y decir dame el dinero. Dame el dinero. Le van a dar el dinero. Usted va a salir por ahí y no le van a poner fianza hermano. Usted va a estar en la calle el mismo día mientras que el policía que lo arrestó va a pasarse tres horas haciendo papeleos y cobrando overtime. Simplemente eso es lo que está pasando. Esto se va a pique. Esto se va a pique como el Titanic a no ser que hayan suficientes personas que despierten y digan enough is enough. Basta ya. Eso es lo que quiere decir enough is enough. Basta ya del abuso. Basta ya de la protección a los criminales. Basta ya de las gangas. Basta ya de todo esto. Basta de los locos. Basta de los desemparados. Y basta también de los políticos que no saben lo que están haciendo. Y que cañen al pueblo. Eso es otra cosa. Enough. Esto no es un programa político. A mí me da a veces yo no sé pero cuando Carmen Cecilia viene aquí a mí se me mete la sangre de político por dentro. Porque el programa de ella se llama Políticamente Hablando, hermano. Y los espero por allá. De verdad que sí. Gracias Hino por la oportunidad los martes de venir a conversar y a dialogar contigo de lo que pasa no solamente en América Latina sino también en Europa. Y quiero cerrar esto con esta noticia. Hay un foro de Sao Pablo que nace en Brasil unido con todos los socialistas para ese momento. Fidel Castro, Lula da Silva, Chávez. Pero también ha nacido en España un foro antisocialismo. Lo inauguraron hace dos semanas. Esa mujer de España es dura y la de Italia también. Y la de Italia también. Sí, señor. Entonces vienen quizá los vientos vienen muy lentos pero vienen vientos de cambio donde podremos recuperar lo que hemos perdido. Y con referencia a tu último comentario sobre el relajamiento de la norma nada más piensa esto. Si el presidente de los Estados Unidos número 46 ¿Dónde estoy? Biden. ¿Verdad? Dejó libre intercambió legalmente porque lo puede hacer siete americanos siete ciudadanos americanos inocentes por dos narcotraficantes confesos y sentenciados a 18 años todo puede pasar. Si la cabeza hace cosas que no son correctas pues las extremidades siguen el ejemplo que Washington dio. Es hora de cambiar es hora de votar es hora de expresarse. Y como dices tú como el voto es libre es directo y es secreto el que crea que no debe cuidar su casa y seguir que deje entrando a la gente bueno siga votando por lo mismo si no hagamos el cambio y votemos el 8 de noviembre y si va a votar igual que siempre pues cómprese un rifle de largo alcance porque eso es lo que vamos a necesitar aquí lamentablemente Leo Vilche dirías tú Richie Vega dirías tú Adel Muñoz dirías tú que Carmen Cecilia Pérez es la persona más inteligente en este cuarto ahora mismo si en este momento si en este momento si que horror de verdad y yo soy el número 2 no bueno vamos a no hablar de eso las preguntas que tú estabas haciendo hoy ahí me pusieron en duda buena pregunta Richie lo cortaron con un hacha lo cortaron el pobre Richie ya tenía su puesto allí vendiendo hamburgues ya él se veía ya él se veía ahí Richie's Kitchen y y y y y y el argentino le cortó la pierna en serio que le dijo que no podía hacer porque esperaste viejo lo primero que le preguntó fue ¿cómo se llega a este lugar? lo primero que le preguntó era el argentino digo aquí no aquí no puede llegar nadie se pierden en la ruta 3 esto es una cosa lo otro que le preguntó ¿cuánta gente te van a comprar el producto? a ver dónde y Richie decía bueno ¿cuánto hay? 300 personas porque yo quiero hacer un hay un kitchen allá en este tercer piso que antes de la pandemia hay un kitchen for the for the building but they they charged so I want to open up a Nino Contigo kitchen on the third floor yo hago el show de allá arriba como a las 7 y 30 yo estoy en cámara pero arriba en el cocina cocina pero que tú cocinas o te cocinas yo cocino ya él tiene a Lenín listo ya no sabía que él cocinaba y voy a tener a Lenín conmigo asistente Lenín te pasa los huevos y quién te pasa la tocineta Lenín te pasa los huevos voy a tener un dwarf un dwarf que va a trabajar conmigo también él te pasa los huevos y la tocineta y la salchicha quién te la da Dante Carrasco no sé entonces el primer desayuno es huevos con tocineta y salchicha así está perfecto esa va a ser la especialidad de él y también me anoto Jorge Gutiérrez sí es bartender exactamente ¿estás hecho? no pero nadie va a saber esa es mi idea pero mi idea número dos es para hacer si tú quieres invertir déjame saber tú y yo podemos hablar quiero hacer un food truck ahora sí pero de Ino Gomez Ino Contigo esto es un GoFundMe vamos a mover vamos a mover paramos en todos los lugares hacemos comida tenemos el marketing del show podemos vender es un buen negocio Ino invierte yo soy Richie GoFundMe gracias gracias Lu por estar sentado ahí sí sacó fotos yo creía yo creía que lo que tenía Lu en la mano era un termo de eso de café enséñaselo a Leo ponlo como si fuera un termo así como en la Argentina viste que va tomando mate está tomando mate parece un deso de tomar mate yo digo mira Lu no uno dos dos termos de tomar mate es el otro termo de Richie y son lentes hermano son lentes de cámara cámaras más grandotes sí eso me gusta cámaras grandes eso significa que toman imágenes a larga distancia con una nitidez increíble y Adriel Muñoz estaba muy contento porque Adriel se quiere hacer una foto para enviarlo a Playgirl en serio para ver si de verdad parece un termo mira tiene el asa y todo hermano todo yo creo que con esa cámara salgo más cabezón me la va a pasar un intertermo yeah bro that's I swear to God that's what I thought it was Adriel thank you con esa cámara yo salgo más cabezón sí me parece a mí y yo más largo más que con esa cámara es la única que se puede sacar un selfie viste yeah Adriel thank you gracias hermano mío y que viva Tingo María y que viva Perú y que viva la cocina peruana que yo creo que es la mejor del mundo ay que rico con todo respeto a todas las otras cocinas cuidado con los venenos de serpientes que ya sabes el veneno de serpientes no estoy de acuerdo contigo pero bueno búscalo para que tú veas cuando una culebra cuando una culebra te pica tú se lo chupas oh tú me dijiste una vez oye esto porque tú me dijiste una vez pero es verdad está picado el culebra está picado sí pero le puedes chupar el veneno puedes chupar el veneno sí señor lo dejamos para el próximo eso lo vamos a ver y vamos a traer el video de Carmen Cecilia chupando el veneno a alguien que lo picuna el veneno que le chupo a la culebra a la culebra al que le picó la culebra al que le picó la culebra eso no se habla políticamente hablando bueno sí porque hay culebras políticas Maduro es una culebra muchos culebras y los que no son políticos también pueden ser culebras y tienen veneno porque la culebra se especializa en veneno y hay muchos por ahí un animal soñoso muchos que se arrastran que te arrastran que son culebras y que después te pican así es así es Jesús me dijo que me diera y después le mando mis avispas para que lo piquen ¿te acuerdas? sí señor que yo le mando mis avispas para que lo piquen para que lo piquen para que lo piquen ay que bueno que eres locutor y no cantaste mi amor lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron esta es mi amiga que está supuesta a darme energía positiva bueno pero verdad siempre no cantes ese no es tu rubro ahí no vas a ser famoso ni millonario Richie ¿qué rubro? ¿qué? ¿rubro qué? ¿qué rubro? rubro eso no es tu rubro tú dijiste dilo en una oración rubro es no dilo en una oración en una oración tú no eres médico tú no eres médico tú no eres rubro tú no eres médico ese no es tu rubro ese no es tu especialidad tú eres ingeniero en sistemas televisivo productor y todo eso eso no es lo tuyo eso no es lo tuyo eso es lo que tú comentas sobre hockey cuando sabes de béisbol es como si te dirían por ejemplo Donino Gómez es un locutor pero está pensando el próximo año cambiar de rubro o sea pues el cantante de micrófono maravilloso corazón maravilloso yo tengo entendido que Hino Gómez el año que viene va a ser modelo de interiores yo soy el mejor modelo de guantes de Chanel porque no se me ven los dedos me encantaría yo pago por la foto ¿de qué? de Hino Gómez en interiores de Chanel ¿y por qué no? ¿por qué? puede que te sorprenda puede que te sorprenda porque como te queda el interior no porque yo tengo fotos cuando yo modelaba yo tengo fotos anunciando cosas pero no interiores y nada menos que no interiores no te das cuenta es la que yo quiero yo quiero una con interiores seguros de vida Metropolitan responde por usted ¿qué pasó? Richie dale lea acá prendelo se están poniendo los lentes Richie ok aquí tenemos a Narcisa Gómez Cervantes dice gracias por traer tan buenos invitados los deos por hoy hasta mañana adiós pero ya quiere que nos vayamos ya Narcisa y Mayra Otati ¿qué dice? y Mayra Otati dice oh yo pensé que Rubro era el esposo de Doña Empirica Ramírez este hombre lo tiene que traer te digo algo no es una mujer Mayra Otati es una mujer una fanática nuestra desde mucho tiempo con un sentido del humor magnífico maybe Richie ella debería venir a escribirte los chistes a ti ¿a Mayra? sí a veces ella tiene chistes buenos que yo no lo entiendo pero yo veo que ustedes y como saben que son buenos y no lo entienden porque nosotros nos reímos ok un saludo a Empirica que nos escuchó hoy todo el show y hoy los Yankees juegan a las 4 y 5 minutos a las 4 y 0 7 ¿cuál es el pronóstico de ustedes? Richie ¿cuál es tu pronóstico? los Yankees van van today they win si no van a casa y no lo voy a permitir o sea pero ustedes apuestan a que los Yankees van a ganar y hoy uno de los nuestros pichea un cubano ¿no? medio loco el ¿cómo se llama? Cortés el Nasty Néstor el gordito no ese no es Nasty Néstor Nasty Néstor Nasty Néstor un poco gordito pero un poco gordito como yo lo que nos interesa es el brazo ¿cómo se llama? Nasty Néstor Nasty Néstor si Nasty Néstor el vino gordito y tuve que asistir a que los Mets perdieran que horror que juego como siento un juego siento un juego ganado y perdieron que increíble tú concéntrate en Guayacán allá esto no es tu rubro esto no es tu rubro esto no es tu rubro déjeme decirle que por lo que acaban de decir voy a hacer una apuesta si pierde los Yankees ¿qué vas a darme tú a mí? si pierde los Yankees ahora me va a poner a mí pero dime si pierde los Yankees ¿qué vamos a apostar? es que yo no apuesto apuesto a que pierdan los Yankees dime dale unos tacos 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 pero ¿por qué si es Yankees? para todos nosotros oye pero nadie aquí todo el mundo es pichirre no yo no apuesto no yo no apuesto pago unos tacos por Inogome si yo pierdo pago los tacos si tú ganas si yo gano tú paga los tacos vamos a ver ¿taco suce? tacos tacos que no se te arrugue así dice Leo no se te arruga que yo no arrugo y no arrugo bueno y no tampoco y no es pichirre pero no arruga hermano mío estoy despierto desde las 5 de la mañana les doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros a todos nuestros auspiciadores los debo mencionar de nuevo porque es bien importante hermano City Supermarket de Rinaldi Group BuyRideKing.com si usted no está manejando el carro de su sueño porque usted no quiere joyería San Jude regale algo para toda una vida dile algo Leo a Brasil Paradise Grill Brasil Paradise Grill pueden ir a comer rodillo cuando quieran y pueden llevar a su mujer está hablando con Víctor acá de Ginec él dice que ha ido a Brasil Paradise Grill y le encanta y puede llevar su propio vino hermano eso es lo que me gusta a mí 9.99 vino caro que yo llevo casillero del diablo lo compro en City Supermarket Hudson County Community College escalón que usted tiene que subir hermano para su futuro Hudson is home Manchego Tapas y Bar Restaurant hoy se presenta si no estoy equivocado René de León tremendo 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 artista estuvo con nosotros en dos de nuestros eventos en la calle 13 y Kennedy Boulevard con Ballet Parking siéntase como un millonario hoy llegue ahí a Manchegos le van a quitar las llaves y le van a decir